Una investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete establece que el uso adecuado de las redes sociales aumenta la motivación de los estudiantes de secundaria. Se trata de una tesis doctoral elaborada por Sebastián Romero, quien se propuso convertir las redes sociales online en un elemento positivo en el ámbito académico. Dejamos a un lado las redes sociales como Facebook de tipo personal, nos centramos en redes sociales orientadas a educación y en este caso los estudiantes reciben una recompensa por el número y tipo de interacciones que realizan en la red social. El alumno gana monedas virtuales por cada vez que utiliza la red social, un premio que luego podía cambiarse por puntos positivos en la nota final de la asignatura, por ejemplo. De esta manera, según explica Sebastián, se pudo comprobar que los alumnos estaban más motivados a la hora de buscar información sobre su asignatura. Se hizo un estudio experimental en Estados Unidos el curso pasado, en el cual participaron 72 estudiantes y en el que se vio que efectivamente los que usaban redes sociales de refuerzo positivo sufrían esta mejoría. Y es que los alumnos ya utilizan las redes sociales también como una herramienta de trabajo para interactuar con los compañeros de clase. Por ejemplo, Edmodo es una red que ha creado colegios e institutos que ponen contacto con tus profesores y alumnos con alumnos. Es muy útil. Además, consideran que es una herramienta muy útil. Tenemos ahí el grupo de clase y las fechas de los exámenes y todo eso pues las van diciendo cuando tenemos que hacer las matrículas y todo eso. Estamos alumnos y profesores pues eso, para estar en contacto sobre dudas, trabajos y sí. Yo pienso que es útil esas cosas, siempre que haya contacto, sí. La tesis doctoral titulada redes sociales de refuerzo positivo ha obtenido un sobresaliente como calificación y el certificado cum laude. Tienen. ¡Vamos!